Hoy no tengo ningunas ganas de ver gente que me mira de las puertas cerradas Hoy digo que no a quien me engaña cuenta la verdad y conmigo se ensaña Tú y yo, aquí solos los dos y el peligro que se ve mantendremos distante Tú y yo, aquí solos los dos Quiero hacerlo antes que el cielo caiga en un instante Quiero respirar solo un segundo esta parte Masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos Sobre todo si se trata de ti Quiero saborear solo un segundo esta parte Y sentir como penetra dentro de mí Veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas Porque el tiempo de volar hoy no es No es Vista a la ciudad desde aquí arriba Me parece como un flipper Con todas esas luces Pero sé que esto un juego no es Somos robots que ahora danza Como bolas atrapadas Quiero respirar solo un segundo esta parte Masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos Sobre todo si se trata de ti Quiero saborear solo un segundo esta parte Sin las guerras que tampoco quieres tú Sin disparos de imágenes Si todo nuestro reguero de tinta venerosa Alrededor Oh no 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 Momento así Yo no sé si llamo me hagan Momento así Yo quisiera fuese siempre la normalidad Quiero respirar solo un segundo esta parte Masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos Sobre todo si se trata de ti Quiero saborear solo un segundo esta parte Y sentir como penetra dentro de mi Y sentir como penetra dentro de mi Veo sueños que aterrizan Y ahora piernas ya las alas Porque tiempo de volar Hoy no es 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 Gracias por ver el video